Bueno, ahí está el saque más bien de honor Y ahora sí, don Walter, creo que va a ordenar el minuto de silencio Bueno, las palabras del presidente del Deportivo de Zapriza Aquí lo vamos a escuchar En nombre de todos los morados Quiero darle una calurosa bienvenida a la familia de Gabriel Vadilla Ahorita van a develar la camiseta también en la gradería a este Estamos aquí hoy para darle gracias y rendir homenaje a Gabriel Por tantas alegrías que él nos dio en esta cancha Gabriel nos enseñó la definición de lucha, lealtad, compañerismo Y compromiso, defendiendo los colores que tanto amó Un día de clásico se nos fue Y hoy, otro día de clásico Nos queremos asegurar que su legado perdure por siempre Su impacto en tantas vidas fue inmenso Y por todo lo que representó dentro y fuera de la cancha Es justo y necesario que de hoy en adelante El número 16 cuelgue por siempre en lo más alto del estadio Zapriza Ahí está la camiseta 16 de Vadilla Ondeando ahí en la gradería a este Mirada hacia gradería a este En donde la camisa de Gabriel Vadilla quedará inmortalizada Así como su memoria quedará por siempre grabada en nuestros corazones Sé que desde el cielo Gabriel está hoy con una gran sonrisa Pues este era uno de sus sueños Gracias, gladiador Bueno, ahí está la palabra del presidente del Deportivo Zapriza Señor Juan Carlos Rojas Y ahí está la camiseta número 16 de Vadilla De Gabriel Vadilla Están también sus preciosas hijas emocionadas Desde luego, toda la familia Que se funde un abrazo Bueno, esto Nos sensibiliza a todos, ¿verdad? Aquí vamos a escuchar a Melvin, el hermano también Queremos de parte de toda la familia Vadilla Agradecerles por todos los gestos Que no solo la afición morada Sino toda la afición de Costa Rica Nos dio Estoy seguro, como decía don Juan Carlos Que Gabriel está contento en el cielo Y que Dios los bendiga A todos Bueno Ahí está el homenaje entonces a Gabriel Vadilla Y el aplauso también de toda la afición zapricista Y aquí van a venir los equipos también a saludar a la familia A los familiares de Gabriel Vadilla Un acto, repito, bastante, bastante sentido Ahí va a finalizar justamente el homenaje Y voy a aprovechar La alineación cabletica de Zaprisa Con Dani Carvajal en la puerta número uno El cinco será para Francisco Calvo Ocho, David Guzmán Nueve para Cáncer Arauz Con el diez, Marvin Angulo El trece para Adolfo Machado Quince, Rolando Blackburn Cristian Martínez, número veinticinco, veintiséis Daniel Colindres Ulises, según el treinta y el treinta y uno Roy Miller Los once estelares del técnico Carlos Watson Alineación cabletica de Liga Deportiva La Jualense Con Patrick Pemberton en la puerta número uno El tres para Michael Omaña Género Gutiérrez, número cuatro Cinco, Jorge Claros El seis para José Andrés Albatierra Luis Miguel Valle, ocho, trece Jameson Scott Con el catorce, Christopher Meneses Allen Guevara, dieciséis Diecinueve, Jonathan McDonald Y el número veintiuno, José Guillermo Ortiz Los once estelares del técnico Guillermo Farinha Walter Quesada, Guarren El Castro Juan Carlos Mora Saludos a un minuto de silencio En este momento Los once estelares del técnico Cheg temos a Guess Gonsequenio Turo Umen, do si no 실히, morros de silencio Hookuar glaube-だse Bat nei Mister Joe Cuide Ori Cuide Cuide muitas Histó inten ometry Se guarda el minuto de silencio Por la tragedia del equipo chapecoense Por la muerte del expresidente de la República Luis Alberto Monge Y ya se había guardado un minuto de silencio Por el tema de Gabriel Vadilla Y todo este homenaje Que se ha realizado esta noche en el estadio Ricardo Zaprisa Es noche Es noche de clásico en Teletica Estadio prácticamente lleno El Ricardo Zaprisa y Mar En el Valle Central El día de hoy desde horas de la tarde Va a mover la Liga Deportiva La Juelense Y atención Pistol árbitro Vamos al fútbol Arranca Arranca el clásico Termina quedándole a Adolfo Machado Apeca lejos el panameño Arranca Blackwood La pelea Blackwood Va a llegar Orlando Blackwood El centro ¡Peligre! ¡Unta marca la peleaba! El que salga a Salvatierra El que llega a tiempo Ando metió peligro La primera importante De su aprisa Una jugada al espacio La forma Arriéndose Cortando el servicio Topando bien el zaguero Y le queda a la Liga Y viene José Guillermo Ortiz José Guillermo Ortiz José Guillermo Ortiz José Guillermo Ortiz ¡Tiró! ¡Carma Cali! Ortiz arrancó Fue, fue En la primera de la Liga Mete peligro La rodilla Por lo que veo de Arauz Creo que no podría seguir Sí, no, no, no Aquí estamos viendo La rodilla de su pierna izquierda Y tienen que actuar rápido ahí el doctor Pero si es un costado, digamos, de la rótula Es lo que alcanzo a ver Ahí está el doctor Pues haciendo lo primero que es el tacto Pero sí, difícilmente va a continuar Se ve mal en la repetición Cambio, cambio, de una vez Sí, no podrá seguir No Ahí está El tema Queda inmediatamente tendido No dos segundos en levantar la mano En pedir atención Y tendrá que ir seleccionado a Hanser Arauz Esa situación es de... Tiene la Liga La ganó Claros Y tiene McDonald Y tiene Ortiz La dio para José Guillermo Enfrenta Machado Ortiz en el área 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 Ortiz Ortiz en el área Parecía llegar el primero No lo puede creer Farinha En 12 minutos Minuto 16 Empieza el aplauso del público Aquí en esa prisión Y a mostrar las luces También con los celulares Que se les había pedido A los aficionados Al minuto 16 La imagen de las gradas El juego sigue Se encienden los celulares Aquí tenemos la gradería Esta al frente Serpentinas En la grada sur Algunos que incluso caen A la cancha Ahí están Fíjate Aquí les dice A los jugadores Que se regulan Aquí les dice A los jugadores Que se regulan Ha sido el homenaje Desde las gradas Para quien fuera Hasta hace poco Jugador del Zapriza Capitán del equipo Y quien falleciera Días atrás Gabriel Vadilla Viene calvo David Guzmán Jugando al Deportivo Zapriza David Se la estrella Walter Quezada Que va al piso Bueno, esas cosas Del fútbol Nada ha podido hacer El arte Está para el Zapriza De Correa Bengulo Reclama A distancia de Valle Que no va a dos Centrar En Angulo El centro Cabeza ¡Sol! ¡Gol! ¡Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pizza K! ¡Gol! ¡David Guzmán! ¡Gol! En 24 minutos De gol primero Zapriza 1 Liga Deportiva La cual es 0 En el momento En el momento que la Liga Mejor jugaba Ojo como entra Guzmán Completamente libre En ese centro De Marvin Angulo La marca Perdida Por completo Ahí En el círculo Ingresando Un poquito arriba Del punto penal Nada que hacer Para el guardameta Femberton Descoordinada La línea defensiva De la Liga La Liga Que estaba jugando bien Jugada A balón parado Quedan Los alacuelenses A salida Con Jameson Vuelve Claros Y Kenner Gutiérrez Para Jameson Scott Jorge Aarón Claro Siempre Pasa la brota Por Claros Hombre fundamental En este Medio campo De Liga Deportiva La cualense Y así Intenta quitar La marca De Ulises Le robaron La pelota Blago Ulises Tiró ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo ¡Suprisa! ¡Gol! Pizzacat Segura Ulises Segura Igual Se la robaron A Claros A la salida A los treinta y uno Llegó el segundo Saplisa Dos Liga Deportiva La cualense Cero Se la robaron A jugar muy rápido Cristian Ese es el gran riesgo De De londureño Claros Que hacía un buen partido Manejando la pelota Ese robo Me permite Que le llegue A Blasworth Y Blasworth Con muy buen sentido Se la ha tocado A Ulises Que la termina Redondeando Colocándose a la lejos El alcance Al guardameto A Penderton La liga Bien con la pelota Se acercó Pero Saprisa Contundente La persigue Claro David Guzmán Levanta al centro Al área Rechaza Salvatierra Le quedó Ulises Tiró Fuera Segura Ulises Segura Estuvo cerca Cerca Saprisa Este fútbol Este fútbol El debió Con el pecho Y cascante La juega Atrás Para Dani Carvajal Revienta El arquero Saprisa Y atención Pita Al árbitro No más Esto fue Esto fue Todo en el primer tiempo En el clásico El fútbol Nacional Saprisa Colocal Está por ahora Derrotando A Liga Deportiva La Cuelense Dos goles Por cero Va Blackburn Por la pelota Y atención Pita Al árbitro Vamos Al fútbol Arranca El segundo tiempo La decisión De una nueva variante Guillermo Fariña Viene José Guillermo Ortiz Godly Godly Para el descuento Johnny Tiró Carvajal Tapa Dani Carvajal Tapa Cuando aparecía Johnny Godly En la mejor ocasión Para la Liga Deportiva La Cuelense Responde Ahora Saprisa A Ulises Segura Peleando El balón Ulises Sigue Ulises Sigue La de Cuen Angulo Marvin Tiró Per Per La pedía Un frente Al árbitro Colindra Steve Blackburn Primero fue a la Liga Respondió Saprisa Los dos equipos Cerca del gol Everardo Estos momentos especiales Que se ven en una cancha Que buen desempeño Otra vez Luis Segura En un forcejeo Y sobre todo aquí Para tener El panorama Darle la pelota A Marvin Angulo Pemberton Que viene Achicando Cortando la distancia En una buena acción Del guardamete La Liga fue perdiendo Cabeciadores Con la salida De Kenneth Gutiérrez Y Salvatierra Vamos a ver Cómo le va Saprisa En esa boda Viene Angulo Levanta el centro Cabezazo Pemberton Habían señalado Se habían señalado Fuera de juego Contra Guzmán Lo deja atrás Arranca Jonathan Sigue si baja Tapa Ray Miller Cuando lo buscaba Johnny Goodley Que estaba abierto Por un costado La respuesta Del saprisa Con el pase Largo Meneste Se complica Llega Maña Y cada Blackwood Tiró Pemberton En una gran postal Del fútbol La media chilena De Blackwood Y la gran tapada De Patrick Pemberton Con gran potencia Cristian Le ha pegado El panameño A la posición Del guardameta Pemberton Cómo se fue complicando La liga En esa jugada Y que viene lanzada Muy bien Desde atrás Por esos jugadores Que ponen al saprisa En un juego directo Rápido Lo hace calvo Lo hizo Miller Aquí cuando vemos La repetición De la universidad Hispanoamericana Repetición Primero Blackwood Luego Pemberton Blackwood Había hecho Una chilena Le habían anulado Una jugada de gol Creo que Contra Carmelita En el Morera Soto Y sus protagonistas Patrick Pemberton Michael Maña La tiene Luis Sequeira La última jugada Del compromiso Levanta para Johnny Good Y no llega por arriba Ortiz va por un costado Machado contra él Sigue José Guillermo Ortiz Lo enfrenta Al capitán Morado Levanta al centro Cabezazo Gol Gol De Liga Deportiva La Cualense Gol Pintzaca Pintzaca Gugli Johnny Gugli Llegó Llegó el descuento Cuándo Atención Pintzaca Árbitro No va más Esto fue Esto fue todo En el clásico Con el gol El árbitro Finaliza el juego Victoria de esta prisa Dos a uno En el clásico ¡Ven!